Aquí está, mírenlo, la gloria de Manizales, un actor con mayúsculas, un tipo entregado a su profesión, aquí está el único, el galán, el guapo, Juan Bernardo Sánchez. Bravísimo, Juan. No, te vi bien, te vi bien ahí, Marcia. ¿Me puede besar? Cuando quieras. Ay, no, pero mucho amor, voy con todos los entrevistados, Marcia. Pero qué, nos queremos. Mi amor por Juan Bernardo Sánchez va de aquí a aquí. O sea, ¿es gástrico? Es gástrico. Es completamente duodenal. Es un gástrico. Wow. Ese sí no me lo habían dicho. Te amo con amor duodenal. Sí, mi amor es duodenal. De las entrañas. Muy bien. Ok, bueno chicos, nos salimos del set porque hoy tenemos una actividad bien especial. Estamos con un invitado que le encanta cuidarse, le gusta el deporte. ¿Estás cerca de ser metrosexual? No, no, no. Me dice que le encantan las que se cuida, es un hombre que... ¿Quién dice eso? Es un mejor también chisme. Calumnia de la oposición. Sí, eso es puro chisme. No, la cementerapia funciona, ¿eh? ¿Qué? Sí, 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 sí. Dios mío. Funciona, funciona. Pues bueno chicos, hablando de eso, que a ti te encanta montar bici, es uno de tus deportes favoritos, pues hemos decidido hacer un reto. ¿Qué? Sí, prepárate y esperamos que juegues limpio. No, él es tramposo. No, no, toda la vida yo juegué limpio, siempre jugué limpio. ¿Qué pasó? Pues en la parte de atrás tenemos una pista, dos bicicletas y pues a Rigo y a Nairo les voy a invitar. Rigo, ¿quién soy yo? ¿Yo soy Nairo o Rigo? ¿Qué te tocó? No, yo soy la juez. Yo soy cochice. ¿Y tendrán que pasar los obstáculos? ¿Dónde está mi barra? A ver. Venga para acá. Oye, cómo ha cambiado el club de fans de Marces. Oye, ya me la dañó, sí me la dañó. Eso extraña. Eso fue a propósito. Yo no lo hice, yo no lo hice, no fui yo. Cuidado. Bueno, tiene que hacer cuántas vueltas me dice juez. Dos vueltas. No, mentirico, mentirico, pero dejá, pero para, 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 para un poquito. A la una, dos vueltas y a las tres. Ay, güepucha. Qué vergüenza, Cezanne. No puedo ni pedalear. Javi, qué vergüenza. Qué atrapas, estoy viendo. ¡Era! ¡Es conos! ¡Cállate! No sé cómo. Pero era sin conos. No, Marcelo. ¿Qué me cuenta, Cezanne? ¿Qué no? ¿Todo fue transparente? ¿Ustedes vieron algo raro? ¿Vieron algo torcido? Difícil, difícil lograr que Marcelo ve. Colombia te vio, oíste. Sin peleas. Colombia te vio. No seas tramposo. Lo voy a mandar por calumnia. Eso. Oye, así lo. ¿Tramposo por qué? Porque no corrió como tenía que pedalear ahí. Colombia te dio, Cezanne. No, lo que pasa es que yo estoy entero. Estuvo clarísimo, estuvo clarísimo. Chicos, muy bien. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué? Ya puedes respirar la bala de oxígeno. Viene en camino. Pero vamos a hablar de en lo que andas, oyente. Te estamos viendo en las noches interpretando un papel bien importante, pero ya vamos a hablar de toda esa caracterización que le estás imprimiendo a Camilo Soto. Hablemos primero de la mujer de tu vida, tu madre. De mi madre. Ay, doña Liliana. Mujer paisa. Liliana Valencia Gaviria. ¿Chocolatera? Chocolatera como un berranco. ¿Qué te decía cuando eras pequeñito, allá en las calles de Manizales? ¿Qué consejo te daba? ¿Cómo te hablaba? ¿Cómo te consentía ella? Este culicagado de... ¿Sí, sí? Este cagón. ¿Te apretaba? No, doña Liliana es muy amorosa. ¿Cómo es la mujer manizaleña? ¿La mamá manizaleña es protectora, es conservadora, es una sociedad bien particular, no? Pero mi mamá es muy chévere. ¿Sí? Sí, mi mamá es... Yo creo que es una niña que se quedó juguetona ahí en ese cuerpo de adulto. Sí, es muy chévere. ¿Tu relación con ella es...? De panas. A pesar de que sean manizales, siempre sacan un tiempito para verse, tú viajas mucho, las mandas a caer. Pues cada vez que puedo, me veo con ella. Ah, pero es una hermosura, mirá. Ahora entiendo todo. ¿De quién son esas boquitas? Sí, ahora entiendo todo, mirá esa belleza. ¿De quién son trompas? ¿Qué tal ese convinito? Manizale es una ciudad muy artística, ¿no? Tiene su festival de teatro. Sí, ahora están en festival de teatro. ¿En este momento? En este momento están en festival de teatro. ¿Lo has disfrutado? ¿Lo has vivido? ¿Tienes experiencia? Sí, sí, sí. Afortunadamente, afortunadamente, pues Manizales, en la época en la que yo crecí en Manizales, tenía muchísimas muestras artísticas y culturales. Entonces, había diferentes festivales. Estaba el festival de teatro, estaba el festival de jazz, había un festival de metal que se llamaba el festival de la niebla. Entonces, siempre estaba pasando todo en las calles. Era chévere, eso. Chévere. Manizales es una ciudad muy chévere. Hermosísima. Yo he visto la oportunidad de vivir allá dos años y medio, empecé mi carrera en la autónoma. En la autónoma. Manizales es una ciudad hermosa físicamente, pequeña, cómoda y con unas mujeres muy guapas. ¡Ay, amá! Bastante. ¡Ay, amá! ¡Ay, amá! ¡Ay, amá! ¡Amalia Rosa! ¡Ay, amá! Pasamos entonces de las calles de Manizales a las calles del canal RCN. Estás interpretando en el canal una producción, hermanos y hermanas, que está dando mucho de qué hablar. Porque a pesar que está tan tarde, la ven mucho, tiene buen, buen... Sí, 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 sí. Yo creo que la respuesta del público ha sido muy favorable, ha sido muy bonito ver cómo la gente se conecta. En particular con el personaje que yo interpreto, que tiene un tema bastante actual y que debe ser tratado con mucha dignidad y mucho respeto. Entonces, eso lo ha agradecido el público y me he encontrado con comentarios en la gente. La gente te habla desde sus propias vivencias y desde sus propias familias. Es muy chévere, muy chévere ver cómo se conectan con la historia. Es una serie de familias donde hay conflictos, donde los hermanos son como perros y gatos, a veces se unen, a veces pelean, se dicen cosas en la cara. Y tu personaje está ahí con una bandera diciendo, ¡Ey, este soy yo! Déjenme en paz, déjenme ser. Además de una manera muy sutil, muy elegante, muy digna, está representando a la colonia homosexual, hay que decirlo. ¿Cómo te preparaste para esto? Cuando te llegó la propuesta dijiste, ¡Wow, es un reto! No quiero hacer un estereotipo, quiero hacer otra cosa. Bueno, pues, desde mi experiencia como actor, creo que la única labor que tenemos es contar historias y que la gente las crea. Las historias que cuentas tienen que ser de verdad. Entonces, sí creo que tal vez por nuestra sociedad las diferencias las estamos graficando desde la caricatura. ¿Por qué? Somos un país recochero, entonces todos nos gusta meterle el... Exagerarlo un poco. Sí, sí, sí. Creo que Camilo no debe ser eso. Pues mira que... Camilo no debe ser eso porque Camilo, pues, representa la sensibilidad y representa la condición de un ser humano. Simplemente vive el amor de una manera distinta. Ahí vemos las imágenes. Camilo Soto, un hombre de 32 años, abogado, un poco psicorrígido. Él está... me encanta porque le maneja el punto, el justo medio al personaje. De vez en cuando sale un ademán, pero está como tapando porque él prácticamente hasta ahora se está revelando a su familia, a sus hermanos, que es homosexual. Pero lo mantuviste muy bien manejado. Yo no me la pierdo, me gusta muchísimo esa producción. Ayúdame, mi esposa desde la hermera escena dijo, uy, este muchacho... Algo de guarda. Tiene un guardado. Y yo decía, no, mira que no, mira que el tipo de ustedes camina, se ve varón. Y le guste que ella sí se la pilló porque son gestos muy sutiles, una pequeña doblada de mano. El guardado lo tenía en el clóset. Un caminadito, una boquita. ¿Cómo construyes este personaje? De adentro hacia afuera, con gestos, de la mano de tu director, Sergio Osorio. Pues una de las líneas que uno debe seguir como actor es hacerle caso al director. Entonces tuvimos una muy buena empatía con Sergio y con Carlos. La construcción del personaje yo creo que simplemente es abogar un poco... Todos los seres humanos tenemos las dos partes. Todos somos tan masculinos y tan femeninos como la circunstancia nos lo pida, digámoslo así. Creo que crecer en una familia donde logré vivir con cuatro tías y mi mamá, digamos, que mi familia para ahí será muy unida y esto. Pues pude explorar la sensibilidad femenina que tal vez tuve que desarrollar para este personaje. Y dándole toda la verdad y toda la dignidad sin querer ofender a nadie, creo. ¿Qué te enseña Camilo? Me enseña todo, todo. Yo creo que los personajes siempre llegan a dejarte un grano de arena y tú le das también la genética a los personajes. Creo que Camilo lo que hizo conmigo fue enseñarme que la vida hay que agarrarla de frente, con cojones. Soñabas con esto, Juanfer, cuando llegaste de Manizales, con tu mochila, con tus sueños, haciendo todos los procesos de vivir por ahí en una habitación, de comer un poquito de raspado de la olla. ¿Viviste todo ese proceso y ahorita que estás viviendo este sueño, cómo te sientes, cómo miras ese pasado y cómo agradeces a Dios y a la vida que eso haya sido así? Pues yo creo que los sueños siempre se hacen realidad, simplemente hay que trabajar por ellos. Entonces la rigurosidad y la tenacidad pues va de la mano también de querer entregar simplemente bondad y ya, hacer bien las cosas sin importar qué recibas. Es más importante el proceso que el resultado. ¿Y esto? ¿Cómo lo vemos para el martes? Lo vemos. Lo vemos, punto. ¿Ustedes qué dicen? Querida familia, bravísima. ¿Colombia, Colombia? ¿Vamos al mundial? ¿Vamos al mundial? Si el once calda ganó la Copa Libertadores, todo puede pasar. Sí, se puede. Proyectos, estas Fox, vienen cosas chéveres para ti, también estás en algo teatro rápidamente. Sí, 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 o sea, a partir del 8 de noviembre estrenamos una obra que se llama Ofelia después de Hamlet, es con base del texto de Shakespeare, va a estar en Casa Ensamble, Sala Buenaventura, no se la pueden perder, es una obra vanguardista, moderna, está increíble, está bien chévere. Y te seguimos viendo el hermano y hermana que está en su momento álgido, estar ahí pasando cosas, la familia se une, lo que viene es candela, ¿no? Lo que viene está bueno. ¿Horario? La gente que de pronto no lo ha visto, los horarios, el canal todo. Hermanos y hermanas, 10 de la noche en RCN. Bueno, y también lo veremos en video musical de Nina Rodríguez, ahí estuvo con Lucy Lime, muchas cositas, y llegan cositas también, regalo. Regalo, mira, para que pases el trago amargo de la gente que acabas de sufrir, ¿oíste? No, espérate un momentito, que la trampa yo no la... ¿Trampa? Sí, eso fue trampa. Hay revancha, detrás de cámara, yo les cuento qué tal es lo... Fue impoluto. Impoluto, incolumne. Y un bravísimo gigante. Y un bravísimo gigante para Juan Pérez Sánchez, fue todo legal, muchachos, todo fue legal. No, no, en serio, ¿de verdad? ¿Quién vio algo? ¡Juez! ¡Juez! ¡Mira, juez!